Hola letritas, soy Romina Roswood, la autora de la saga Zodíaco. Y hoy vamos a hacerle una entrevista para que la conozcáis más y además conozcáis el mundo de sus libros y la saga que está publicada aquí en España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En primer lugar, ¿de dónde surgió la idea de la creación de la novela? Bueno, Zodíaco es el sexto libro que escribo. Los primeros cinco fueron rechazados. Y creo que yo como ya no daba más, porque es como que escribí vampiros, bueno ya terminaron, ahora escribiste magos, bueno ya pasa. Entonces es como que ¿qué quieren? Y fue mi editora, que es una amiga mía de la facultad, que me sugirió algo así ciencia ficción. Y nos quedamos como hablando, bueno pero ¿qué podría hacer? Y a ella se le ocurrió combinar astronomía con astrología. Y ahí es como que nació la idea. ¿Cómo fue el proceso de creación del mundo? Porque es bastante complejo y tiene bastantes como planetas y organizaciones diferentes. Sí, sí. Bueno, a mí, yo creo que yo, para entender un poco mi historia un poco, nací en Argentina y me mudé a los Estados Unidos de chiquita. Y como que crecí con dos idiomas, dos culturas, viste, y fue como que tardé un poco en descubrir mi propia voz. Y como que me fascina toda esa cuestión de los mundos y cómo se crean los mundos y como que los mundos en los cuales nacemos y los en que nos criamos y en los que eventualmente, viste, ejercemos quienes somos. Entonces es como que, no sé, quise explorar eso un poco más. Entonces me encantó la idea de crear mundos muy distintos y que sean más o menos inspirados por los nuestros, ¿no? Entonces su propio gobierno, tal como nuestro mundo, la China y Argentina tienen mundo, viste, gobiernos completamente distintos, culturas distintas, comidas distintas. Entonces quise hacer así, como religiones distintas, tecnología distinta, transportación distinta. Entonces, viste, así más o menos creando un poco de un espejo para nuestro mundo. Y yo creo que muchas veces la fantasía, la ciencia ficción, eso es lo que hace. Nos refleja una versión más exagerada capaz, pero, viste, al fin es como que para que veamos nuestras propias diferencias y todo así. Entonces, bueno, larga respuesta para decir que me lo tomé muy lógicamente, viste. Y para montar todos los mundos, ¿te has hecho un esquema o...? Sí, sí, escribí como una guía de la galaxia, ¿no? Que es casi tan larga como... es impresionante. Es más, cuando le mandé la primera versión, o sea, un borrador así a mi editora, como a los pocos días me llamaron. Ah, bueno, ya está. Y yo como, ¿ya está qué? Ya está toda la información que me mandaste en un sitio de web que creamos para la serie. Y yo como me quería morir. Tipo, eso no era para publicar, tenía errores, viste, tenía... O sea, poco a poco tuve que ir cambiando cosas para reflejar que eso era como un borrador. Y lo más cómico es que un lector en Argentina hasta encontró... Me preguntó, me dijo, pero originalmente en el sitio web decía X y ahora en el último libro cambió a Iriega. Yo me quedé como... Y los lectores realmente me capturan todo lo que pones ahí y si no estás segurísima, viste, no lo podés... Así que bueno, fue así, evolucionando un poco, pero una guía enorme sobre cada detallito de cada mundo. Una pregunta que yo desde que supe que eras argentina, que has publicado el libro, primeramente se escribió en inglés, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué lo decidiste escribir en inglés y no en español? Yo creo porque, francamente, fue en donde estudié el idioma y la escritura y todo, fue allá, allá. Entonces yo me mudé a los cinco años. Entonces al principio me metieron a esas clases, viste, especiales para aprender el idioma. Entonces no estaban las clases que escuchaba inglés y todo eso. Estaban las clases que me enseñaban a aprender inglés antes de aprender todas las, viste, lecciones del día. Entonces yo como que tardé un poco en... Es más, cuando tenía nueve años y todos ya estaban leyendo, yo no podía leerlo de inglés muy bien todavía. Y una maestra me tenía que ayudar. Entonces es como que tuve una relación muy rara con el idioma. Y después, de repente, el año siguiente, empezaron... Es cuando te empiezan a contar cuentos, los maestros, viste, en la clase. Un poco más como que escuchamos más ficción y fantasía y no sé qué. De repente me enamoré del idioma. Era como escuchaba poesías y cosas así. Y me encantó, aunque no las entendía. Y empecé escribiendo en español, pero poco a poco es como que me atrajo más un poco este idioma misterioso que todavía no entendía bien y no sé, no sé. Entonces ya ahora, obviamente, me siento mucho más cómoda escribiendo en inglés porque es donde aprendí todas las reglas ortográficas, viste, todo, o sea, todo lo aprendí ahí. Pero bueno, lo lindo es que puedo revisar la traducción. Entonces, viste, por lo menos me siento un poco parte del proceso. ¿Cómo fue para ti saber que se ha ido traduciendo a tantos idiomas desde que empezaste en el inglés? No, es increíble. Realmente increíble. Yo todavía no... O sea, tengo las copias ahí en mi biblioteca, pero igual las miro y digo, no, no entiendo, viste. ¿Cómo puede ser que esta sea mi historia? Y como no puedo leer los otros idiomas, realmente, no sé, capaz no es mi historia, no me sé cualquier cosa. Pero, viste, se siente muy emocionante. Y bueno, ahora lo lindo es que cuando me mandan mensajes los lectores tipo de Francia o Alemania o donde sea, ese translate, viste, que en cada cuadro te hace en Instagram, en Twitter, en Facebook, entonces yo pongo eso, entiendo lo que me dijeron y después, viste, respondo en inglés. ¿Qué acogida ha ido teniendo la serie en los demás países? ¿Qué cosa? ¿Qué acogida? ¿Cómo la han ido recibiendo los lectores? Muy bien, la verdad que esa es una de mis partes favoritas, porque realmente cuando los traducís y decías, ah, ¿qué estaban diciendo? Es lo mismo que dirían, viste, los lectores en los Estados Unidos. Es algo como, es un, yo creo que el Young Adult es algo que es un idioma que tenemos en común y que no importa cuál es nuestro idioma nativo, viste, qué parte del mundo vivimos y todo, porque realmente nos comunicamos a través de personajes y mundos que leemos, viste, y me encanta eso. Entonces, la recepción ha sido muy linda y me encanta porque aparte la gente se inspira a crear cosas basadas en los libros, entonces es como que me doy cuenta poco a poco que los lectores de la saga son como, son artistas, viste, son recreativos por todo el mundo. Así que sí, muy lindo. Es que, ahora que lo pienso, o sea, el libro al tratar diferentes sociedades tan distintas, prácticamente cualquier lector de cualquier parte del mundo puede sentirse identificado de alguna manera. Tal cual, qué lindo, sí, sos la primera persona que lo pone así, pero tal, tal cual, sí, sí, o sea, es como ver un personaje por lo menos un poco reflejado, verte reflejado. Sí, porque muchas veces, por ejemplo, te llega una historia de Estados Unidos y tú dices, el Instituto de Estados Unidos es totalmente diferente de aquí en España, pero en este libro hay un reflejo de cada, un poquito de cada... Como algo que viene en dictadura, otro en democracia, otro que, viste, entonces es como claro, tenés toda... Sí, sí, me encanta. Y bueno, ese es tipo el mensaje de la serie, aparte, como que somos todos iguales, viste, tenemos costumbres distintas, pero en fin, viste, la confianza no debería estar basada en algo así, algo superficial. Debería ser algo, viste, lo que, quiénes somos realmente. Y yo creo que eso es lo que me hizo esta saga reconocer más y más, que, viste, conociendo a adolescentes de todas estas partes del mundo, me doy cuenta como que, aunque vivan vidas completamente distintas, somos todos iguales. Realmente, es re lindo. ¿Con qué personaje te identificas más y cuál es tu favorito? Creo que me identifico con Stan, Stan con el hermano de Rob, porque, viste, la súper protege y como que a veces es malhumorado y como que le gusta, viste, contar cuentos, imaginarse, viste, cuentitos así, no sé, entonces es como que lo siento muy, muy cerca a él. Y mi favorito personaje, creo que sería el Sabio Férez de Capricornio, yo lo amo, yo realmente lo amo y como que las cosas que me dicen me dejan más tranquilas. Los escribes más para ti que para los demás. Claro, es como que te necesito, Sabio Férez. ¡Ay, apareció el Sabio Férez! ¿Qué puede encontrar el lector en cada entrega de la saga? En España se han publicado hasta el tercero. Sí. Así que hay que poder encontrar el lector en el primero, en el segundo y en el tercero, sin hacer spoilers. Viste como Zodíacos son los cuatro elementos, es como que, agua, fuego, tierra y aire. Entonces yo pensé un poco como en el sentido, porque van a ser cuatro libros, que es medio perfecto, entonces es como que dije, mira, el primero para mí Zodíaco es el aire. O sea, es esta idea de que hay un fantasma, viste, que no puedes tocar, pero que te está afectando a vos, viste, tal cual como el viento o el huracán no lo tocamos, pero sí nos toca a los otros. Y viste esa idea de como que, y no lo puede comprobar, y es algo como más, es una aventura por el espacio, viste, está yendo mundo a mundo, planeta a planeta, y viste, buscando algo que nunca vas a poder alcanzar. Viste, y entonces para mí ese es más aire. Entonces el segundo es tierra, y ese es cuando Ro como realmente cae, viste, el aire, o sea, y tiene que levantarse de vuelta y tener esta vez un plan, pero estratégico, que lo crea en la tierra. O sea, no algo, viste, en la mente o en el corazón, pero algo realmente que hay un plan y que tiene que hablar con los otros mundos y todo lo que sea. El tercero es agua, porque es como que Ro realmente tiene que encontrar quién es. Porque para mí, o sea, el enemigo en el tercer libro es Ro, Ro es su propia enemiga en ese libro, y me encanta, viste, ese tipo de cosas. Y bueno, y el último, que ahora sale allá en agosto, entonces me dijeron ya que lo van a tratar de traer tipo noviembre, diciembre, la versión en español, Entonces, espero que lo tengan este año, es Sería Fuego. Y es cuando ahora ya sé todo. Sí, sí, la verdad que todo lo que estuvimos viendo, todos estos libros, ya está. ¿Próximos proyectos que tengas que puedas adelantar un poquito? ¿Sabes qué? Estoy en eso en este momento. Mira, justo acabo de terminar un cuento que tuve que entregar para una antología, así como muchos autores, pero de primera, que esto es un honor solo, viste, poder aparecer con ellos. Pero es algo no ficción, o sea, es algo de verdad. Entonces escribí un poco sobre toda mi historia de inmigrante, y tipo, cómo se sirvieron ciertas cosas, y cómo fue, y como cosas que aprendí, entendí, yo qué sé. Entonces, eso es lo próximo que va a salir. Y cuando tenga el nombre oficial y todo eso, te lo paso, pero sí en mi misma editorial de allá. Y ahora estoy como desarrollando mi próximo como fantasía, algo así, y estoy pensando mucho, o sea, la idea que estoy desarrollando, que estoy como más o menos escribiendo, pero viendo, es basada en mitología argentina. Así que, es algo muy personal para mí. Hasta aquí la entrevista, muchísimas gracias por dejarme de aquí. Y a ver si vienes más veces a España. Me encantaría. Ahora con el cuarto capaz, viste, vengo a presentarlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Dejarme en los comentarios cualquier cosa que le queráis decir a la escritora. Y hasta la próxima. ¿Quieres decir algo? ¡Chao! ¡Chao, retrites!